Cumbia que pega de las buenas, rebajada por toda la tierra, repartida like puños de arena, on the beat like I'm smashing your perra, cumbia ajena en las venas, pura cumbia recibe la antena, en mi lucha ain't no room for pena, soy Juan Gary y yo tumbo puertas, soy de Texas, el chicano, ley del barrio pistola en mi mano, así hablo con fuerzas hermano, yo si tiro matando a estos vatos, los haters que son los más mensos, disrespected will get most handled, cuerdas suenan a cannon, my weapon, si conecta you won't know what happen, cumbia reina de cumbia, cumbia de mi reyos, cumbia que pega, como un cuete, reventando la calma que sientes, disparando mi arma, come get this, mi voz mata cuando hablo, es mi weapon, learn your lesson, Juan la rifa, a mi me encantan las viejas y grifas, laliche hecha al otro, somitero, somitero, somitero nacional, somitero nacional, caral tuneando el compas, этот hilico del barrio veneno vivhas, man, pal, station, Where are you?, El río, la calencia buena, sobre melodía suena, Ella, como tío y vuela Mientras, al que se menea Al que se menea Al que se menea Al que se menea Con libero nacional, vuelvo a cargar el tránsito El maldito del barrio, vuelvo a ver la presta Con libero nacional, vuelvo a la presta Con libero nacional, vuelvo a la presta Yo corro los parís, vamos a break the wood down Watch how we wrecked this, cumbia screwed out Rebajado, actin' a fool now Play the tune loud, sube el volumen Crazy one way, patos non-human Onda loca, thought of and stupid Known to use it, yo soy de Houston Gonna pop one, si se la buscan Pa' que asustan, messin' with Hood Juan Got a hood song, beat en las calles Out in Texas, portals and Dallas San Antonio, Perfus and Austin All the Valley, pinche Juan's lost it Kind of toxic, esa es mi onda Mi corona, mi cumbia y mi chola Esta rola te lleva bien alto Emocionando la raza Juan Ramos Fue la! terminou Fue la! Gracias.